Frente al problema del mal estado de los caminos de Torres del Paine, el Ministerio de Obras Públicas implementará una constante conservación con maquinaria y a mediano plazo. Se pretende implementar una carpeta asfáltica antes que se pavimente la carretera. Junto a ello, inspectores contatarán que las faenas sean realizadas. Es un trabajo permanente de esta mesa y preocupación por los caminos. Asimismo, una conversación que tiene que tener el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con la Gobernación y con la Corporación Nacional Forestal, para ver el tema de la utilización de canteras al interior del parque. Y así poder ya comenzar a trabajar en soluciones de conservación de caminos básicos. Estamos hablando de colocar algunas carpetas asfálticas, principalmente en el camino de Río Serrano y Lago Grey. Además de eso, pudimos ver también cuáles son los trabajos. A futuro hay un diseño que está realizando el Ministerio de Obras Públicas, que es para una solución de pavimento definitivo, que eso ya es un poco más a largo plazo. Precisó que se espera contar con el estudio final de pavimentación definitiva el 2017, el que será presentado el segundo semestre al Servicio de Evaluación Ambiental. Para comenzar con las primeras pavimentaciones definitivas al interior del Parque Torres del Paine, el 2018. Serán 101 kilómetros a pavimentar, financiados con recursos mixtos, del Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional.